La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga, if you need an attorney, visita bufete.com Estás ready para una buena clavada Yo no estoy pa' esta comer Que se vaya a ver a poner la c... en la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete pa' la... Con la clavada telefónica Aló Señor García, ¿cómo está usted, señor? Bien, bien, gracias, ¿quién habla? Lo estamos llamando de su compañía de teléfono celular con buenas noticias, ya que le queremos ofrecer un descuento Ok, dígame Le vamos a agregar más minutos a su teléfono celular si es que habla en inglés Si usted habla en inglés, le vamos a cobrar menos Sabemos que todo lo que usted habla Es en español, porque hemos grabado todas sus conversaciones Y estamos monitoreando todo lo que usted habla es en español ¿Por qué solamente español? Bueno, primero porque es mi primera lengua Y segundo porque puedo hablar como yo quiera, ¿no? Estoy en un país libre Sí, pero nosotros como dueños del servicio y de las antenas también podemos cobrar lo que queremos Y podemos implementar este tipo de nuevas reglas que tenemos en la compañía No, 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 permítame, pero eso nunca me lo dijeron Bueno, yo tomé el plan con ustedes Usted firmó, usted no leyó, usted no leyó el contrato de 20 páginas que usted firmó al comprar el teléfono celular No, pero espera, pero ¿cuál es el problema? Que yo hablo en español o en inglés para poder cobrarme más Eso no lo entiendo O a dónde lo dice, porque yo eso nunca lo he visto, nunca me ha pasado eso Señor, ¿cuánto tiempo lleva usted en el país? Porque usted no nació aquí Ya, 10 años, no, yo llevo 10 años, pero eso no tiene nada que ver con que me van a cobrar más por hablar ¿Cómo que va a tener algo que ver? Tiene todo que ver Usted lleva aquí 10 años y no ha aprendido el idioma Ok, dígame, mira, ¿me puede pasar con el manager? O con quien tenga que hablar O dígame a dónde puedo ir, porque yo, eso no es justificable O sea, nunca me ha pasado algo así Please hold, please hold, lo voy a pasar con mi supervisor Aló Aló, buenos días Sí, soy el supervisor, diga usted Me acaban de llamar ustedes para decirme que porque no hablo inglés Me van a cobrar más mi plan de llamada Yo mismo fui el que te llamé Ajá Ajá, es que aquí en la oficina nada más nadie hoy, yo soy el único que está trabajando Oye, oye, permita, 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 permita un segundo Sí Un poquito más de respeto porque eso es que O sea, eso es que tiene No me falte el respeto, no me falte el respeto Yo no le falte el respeto, usted me ha faltado el respeto No me alce la voz, no me alce la voz, no me grite, no me grite, más respeto ¿Me puede decir tu nombre o tu número de empleado? Como para que yo pueda ir a hablar personalmente a las oficinas Sí, sí, cómo no Mi número de empleado es el 786-637-415-79001-305-954 De ahora en adelante, si usted no habla en inglés, le vamos a desconectar el teléfono Ah, ok, ok, ok Perfecto, perfecto, ok Grabamos las conversaciones suyas y usted habla con su hermana, con su hija Y todo, todo nega lo que hacemos aquí en el sur ¿Y cuál es el problema? El que tiene que hacerlo en inglés, no en español Nueva ley para mí, habla de español en inglés por teléfono y no me cobra más ¿Qué tal? ¿De dónde salió eso? Bueno, pues si usted viola la póliza, voy a tener que desconectar su teléfono celular Perfecto, desconecta el celular, desconecta el celular, ¿cuál es el problema? Porque el problema es que su contrato es de 3 años y usted solamente ha obtenido por año y medio Va a tener que pagar el violation de 5, una multa de 5 mil dólares Lo va a tener que pagar ¿Qué quiere que te diga? Está bien, está bien Vamos a ver a quién le cobran ustedes From now on, you talk English only when you talk on the phone Let's see what you can do Ah, ok, perfecto, sí, 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 como no Ajá, ajá Talk English Fuck you What you say? Sí, 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 sí Say again Maduro Lover Mandame el bill, mandame el bill, que vamos a ver con quién hablamos Maduro Lover Sí, va a pagar el PlayStation, el teléfono, ha dicho todo lo que tú quieras en las comiencias I didn't know if I didn't know the English Please tell me the English Try ¿Quién está en Estados Unidos? Trump y todos los trompo y las trampas y los trompo Viper Papi, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica, una clavada telefónica 誰 OH 무슨 Patricia nos dio tu número de teléfono para llamar y decirte que te estábamos cobrando más Si es que no hablas en inglés en el teléfono celular Ok, ok, ok Thank you for you For you, family too No me vayas a cobrar más, dale, dale Ay, qué clavada Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Oye ¡Feliz! Gracias por llamármelo, buen día A él lo escucho yo, Enrique Santos Con él no me equivoco, lo escucho bien temprano Y me río como la que nunca está abandonando A él lo escucho yo, Enrique Santos Con él no me equivoco, está de acuerdo No me equivoco, lo escucho bien temprano Y me río como la que nunca está abandonando Enrique Santos Enrique Santos Con Cónica presentada por los abogados Kanner y Pintaluga If you need an attorney, visita bufete.com Estás ready para una buena clavada ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy para estas comidas Que se vaya a ver a poner las c... en mi espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete para la... Con la clavada telefónica Aló Sí, con Ramiro, por favor Sí, soy yo mismo Ramiro, p***, ¿cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo, lo estoy llamando del IRS Ajá Ajá, ¿ya usted hizo sus impuestos, sus declaraciones? ¿Ya usted terminó eso? Ya, 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 tomen eso, sí Bueno, pero vemos un problema aquí ¿Usted no declaró toda la pornografía que usted vio el año pasado? ¿Qué? Sí ¿Qué porno? ¿Qué cosa, men? Señor, hay un nuevo porno tax Que hay que reportar toda la pornografía Hay que pagar un 3% en toda la pornografía cual usted disfrute Y usted... Pero nada, yo no sé de qué estamos hablando, men No sé de qué tú me estás hablando, men Yo te estoy hablando... ¿Pero qué idioma estamos hablando? Usted no me está entendiendo a mí Le estoy diciendo que hay un nuevo porno tax Usted vio pornografía, mucha pornografía No, 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 yo no tengo nada que ver con eso, men Señor, aquí veo que, según los registros que tenemos aquí en el IRS 300 horas de pornografía usted vio el año pasado Y usted no reportó ni siquiera una sola hora Oye, pero ¿cómo voy a reportar eso, men? ¿Pero quién me está mirando a mí mi vida privada? ¿Su vida privada a mí no es lo que yo quiero en mi vida? No, señor, ya nada es privado Ya nada es privado, hoy en día se sabe todo Oye, ya nada es privado, hoy en día se sabe todo Oye, ya nada es privado, hoy en día se sabe todo Me da la jana con mi vida, ¿de qué me está hablando? Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada Yo hago la pornografía que me da la gana Y cuando me dé la gana, tiene que mejorar que declararle a nadie Bueno, ahí el problema suyo entonces irá a preso Y ahí si no hay pornografía Ahí lo que hay es tremenda Ustedes son los estafadores, ellos me están cogiendo para eso Señor Ramiro Señor, tranquilícese Podemos hacer un plan de pago, ¿ok? ¿Qué plan de pago? Bueno, señor No, no, espérate Vio a usted bastante en la pornografía Bueno, por lo que veo aquí en el registro Estoy viendo aquí que usted vio mucha pornografía gay Si usted no paga los 5500 dólares que usted debe Le voy a publicar aquí que usted está viendo porno gay Y sé que usted es un hombre casado Porque lo veo aquí en sus impuestos Yo estoy casado y gay Casado hace un fil de años, además Pero nada, mira ¿Y su mujer sabe que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado, ¿ok? Eres tú No, señor Eres tú y todo Es que tú me estás hablando más en gay eres tú Y tú lo que eres frustrado Me imagino que Me imagino que Esta página es gay Porque dice, men Iloveplátanos.com ¿Quieres un plan de pago? ¿O lo vas a pagar de una sola vez? ¿550 dólares? Lo que te vamos a pagar es el... ¡Oh, yeah! ¿Qué es lo que te vamos a pagar? ¡Ay, qué clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme All right, here we go Con la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy pa' estas comedias Que se vaya a él a poner las... En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete pa' la... Con la clavada telefónica Aló Señor García, ¿cómo está usted, señor? Bien, bien, gracias ¿Quién habla? Lo estamos llamando De su compañía de teléfono celular Con Buenas noticias Ya que le queremos ofrecer un descuento Ok Dígame Le vamos a agregar más minutos A su teléfono celular Si es que habla en inglés Si usted habla en inglés Le vamos a cobrar menos Sabemos que todo lo que usted habla Es en español Porque hemos grabado Todas sus conversaciones Y estamos monitoreando Todo lo que usted habla es en español ¿Por qué solamente español? Bueno, primero porque es mi primera lengua Y segundo porque puedo hablar como yo quiera, ¿no? Estoy en un país libre Sí, pero nosotros como dueños del servicio Y de las antenas También podemos cobrar lo que queremos Y podemos implementar este tipo de nuevas reglas Que tenemos en la compañía No, no, no Permítame Pero eso nunca me lo dijeron Cuando yo tomé el plan con ustedes Usted firmó ¿Usted no leyó? ¿Usted no leyó el contrato de 20 páginas Que usted firmó al comprar el teléfono celular? No, pero espera ¿Cuál es el problema? Que yo hablo en español o en inglés Para poder cobrarme más Eso no lo entiendo ¿O a dónde lo dice? Porque yo eso nunca lo he visto Nunca me ha pasado eso Señor, ¿cuánto tiempo lleva usted en el país? Porque usted no lo hació aquí Ya, 10 años No, yo llevo 10 años Pero eso no tiene nada que ver Con que me van a cobrar más por hablar ¿Cómo que va a tener algo que ver? Tiene todo que ver Usted lleva aquí 10 años No ha aprendido el idioma Ok, dígame Mira, ¿me puede pasar con el manager? O con quien tenga que hablar O dígame a dónde puedo ir Porque yo Eso no es justificable O sea, nunca me ha pasado algo así Please hold Please hold Lo voy a pasar con mi supervisor ¿Aló? ¿Aló? Buenos días Sí, soy el supervisor Diga usted Sí, me acaban de llamar ustedes Para decirme que porque no hablo inglés Me van a cobrar más mi plan de llamada Yo mismo fui el que te llamé Ajá Ajá No me falta el respeto Porque eso es el que O sea, eso es el que No me falte el respeto No me falte el respeto Yo no le falto Usted me ha faltado el respeto No me alce la voz No me alce la voz No me grite No me grite Más respeto Dígame, ¿me puede decir tu nombre O tu número de empleado? Como para que yo pueda ir a hablar Como no Personalmente a las oficinas Sí, sí, como no Mi número de empleado es el 786-6374-1579-001-305-954 Disculpa De ahora en adelante Si usted no habla en inglés Le vamos a desconectar el teléfono celular ¿Qué le parece? Ok, ok, ok Perfecto, perfecto Ok Grabamos las conversaciones suyas Y usted habla con su hermana Con su hija Y todo Todo nega lo que hacemos aquí Y puedo hablar con Juan ¿Y cuál es el problema? Es que tiene que hacerlo en inglés No en español Nueva ley para mí Habla de español en inglés Por teléfono Necesita mejor más ¿Qué tal? ¿De dónde salió eso? Bueno, pues si usted Viola la póliza Voy a tener que desconectar Su teléfono celular Entonces Perfecto Desconecta el celular Desconecta el celular ¿Cuál es el problema? Porque el problema es que Su contrato es de tres años Y usted solamente Lo ha tenido por año y medio Va a tener que pagar El violation Una multa de 5 mil dólares Lo va a tener que pagar ¿Qué quiere que te diga? Está bien Está bien Vamos a ver ¿Quién le cobran a ustedes? Por ahora You talk en inglés Only when you talk on the phone Let's see what you can do Ok, perfecto Sí, sí, sí Como va Ajá, ajá I don't Talk en inglés Fuck you Fuck you What you say Sí, sí, sí Say again Maduro Lover Maduro Lover Sí, sí Voy a pagar el prestation En el telefono Dice todo lo que tú quieras En la comida English ¿I don't speak English? What the problem, man? The problem is you need to talk English No, I get Who's present on United States? Trump Y todos los trompos Y las trampas Y los trompos Papi, te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Una clavada telefónica Patricia, nos dio tu número de teléfono Para llamar y decirte Que te estábamos Cobrando más Si es que no hablas en inglés En el teléfono celular Ok, ok, ok Thank you For you For you Family too No me vayas a No me vayas a cobrar más Dale, dale Ay, que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Y ahora prepárate Para una muy buena clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffetabufete.com Estás ready Para una Buena clavada ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver a poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos ¿Cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo Lo estoy llamando del IRS Ajá Ajá ¿Ya usted hizo sus impuestos Sus declaraciones? ¿Ya usted terminó eso? Ya, ya, ya Tomen eso, sí Bueno, pero vemos un problema Aquí usted no declaró Toda la pornografía Que usted vio el año pasado ¿Qué? Sí ¿Qué pasa, men? Señor Hay un nuevo porno tax Que hay que reportar Toda la pornografía Hay que pagar un 3% En toda la pornografía Cuando usted disfrute Y usted Pero nada Yo no sé de qué estamos hablando, men No sé de qué tú me estás hablando Yo te estoy hablando Pero ¿Qué idioma estamos hablando? Usted no me está entendiendo a mí Le estoy diciendo Que hay un nuevo porno tax Usted vio pornografía Mucha pornografía No, 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 no Yo no tengo nada que ver con eso, men Señor Aquí veo que Según los registros Que tenemos aquí en el IRS 300 horas de pornografía Usted vio el año pasado Y usted no reportó Ni siquiera una sola hora Oye, pero ¿Cómo voy a reportar eso, men? Usted le está ¿Pero quién me está mirando A mí mi vida privada? ¿Sos días privadas A mí no me da lo que yo quiero En mi vida? No, señor Ya nada es privado Ya nada es privado Hoy en día se sabe todo No, ya nada es privado Me da la jana Con mi vida ¿De qué me está hablando? Señor Le estoy hablando Que usted tiene que pagar 3% por cada hora Que usted vio De pornografía Ya sabemos que pagar nada Ni voy a pagar nada Digamos la pornografía Que me da la gana Y cuando me dé la gana Quiere que no hay que declararle a nadie Bueno, ahí el problema suyo Entonces irá a preso Y ahí si no hay pornografía Ahí lo que hay es tremendo Puede ser que le dé por Bueno, ¿cómo que por el ¿Qué me da la ley? ¿Por qué? ¿Qué tú estás hablando? Bueno, y que yo Aló Ustedes son los estafadores A mí me están cogiendo para eso Señor Ramiro Son unos carajos Otros pornográficos Andados carajos Podemos ser Señor Tranquilícese Podemos hacer un plan de pago ¿Ok? ¿Qué plan de pago? Bueno, se hizo No, no, no Espérate Vio a usted bastante En la pornografía Yo no Bueno, y Bueno, y ¿Qué tú que te gustan bastante? No Bueno, por lo que veo aquí En el registro Estoy viendo aquí Que usted vio mucha pornografía gay Si usted no paga Los 5500 dólares Que usted debe Le voy a publicar aquí Que usted está viendo porno gay Y sé que usted es un hombre casado Porque lo veo aquí En sus impuestos Yo estoy casado y gay Casado hace un fil de años Además Pero nada, mira ¿Y su mujer sabe que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres un frustrado ¿Qué eres tú? No, señor ¿Qué eres tú y tú? Es que tú me estás hablando, man Que ahí eres tú Y tú lo que eres un frustrado Me imagino que Me imagino que esta página es gay Porque dice I love platanos.com ¿Quieres un plan de pago? ¿O lo vas a pagar de una sola vez? 550 dólares Lo que te vamos a pagar es el ¡Oh, yeah! ¡Puta, me pago! ¡Ay, qué clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme Extreme